Hola, mi nombre es Fabiola Hernández, soy enfermera y coordinadora de la posta de Pencaue e Idagüe. Hoy nos encontramos en la posta de Idagüe realizando un trabajo con la comunidad. Estas mesas territoriales surgen con la necesidad del modelo de salud familiar, centrado también en la comunidad, para poder recabar sus necesidades y así ir planificando nuestras actividades a trabajar con la comunidad durante el año. Las necesidades que se abordan son transversales, no tan solo de la salud, sino también, por ejemplo, de educación, de infraestructura, de acceso también a la comunidad. Y la idea es ir trabajando nosotros como institución de la posta, pero también ellos y el intersector para ir fortaleciendo las necesidades de la comunidad. Hoy día la asistencia estuvo bastante buena, la verdad que la gente de Idagüe, de Millagüe y de Santa Inés siempre participa en el trabajo con la comunidad que nosotros organizamos. Que es nuestro modelo de atención que tenemos en la atención primaria. Bueno, doy las gracias a la gente de Millagüe, de Idagüe y de Santa Inés que participó hoy día en esta mesa territorial y estamos abiertos a trabajar con ellos durante el resto del año en lo que venga. Mi nombre es Marisol López, yo pertenezco al Jardín Club Feliz, soy apoderada del Jardín este año y me pareció una muy buena iniciativa esta mesa de trabajo, ya que nos incluye a todos como comunidad, como jardín y el interés es de participar y dar apoyo a las familias, dar apoyo a los niños, que es lo más importante, por ejemplo en este caso nosotros como jardín. Y me parece súper bien que no nos dejen abandonados, porque igual estamos como lejos y que se estén plantando estas mesas de trabajo, por el hecho de que la comunidad siempre necesita ayuda, siempre necesitamos tener un apoyo y muchas veces nos sentimos como abandonados, nos sentimos como que estamos lejos. Entonces es súper buena iniciativa esperar que todo lo que nosotros en cierto modo estamos pidiendo y estamos pidiendo el apoyo nos resulte y para el beneficio de los niños de la comunidad más que nada. Hola, mi nombre es Nelson Serrano, soy encargado del programa de promoción de la salud y hoy estamos acá en la posta de Ida Güe, estamos en una mesa territorial. Nosotros como salud estamos abocados acá como gestores en este sentido para poder buscar distintas dinámicas con el intersector para poder solucionar problemáticas importantes que visualiza la comunidad para su salud. No solamente vamos a ser los gestores de la salud para la comunidad, sino que vamos a ser también un promotor de la salud en el sentido de poder buscar alianzas con los distintos intersectores para poder ayudar a la comunidad en este sentido. Y desde aquí se desprenden muchas buenas iniciativas, estuvimos hablando con algunos apoderados de algunos jardines, estuvimos hablando con unas tías de los mismos jardines, con juntas de vecinos, con juntas de adultos mayores y desde ahí se desprenden todas las necesidades que se visualizan. ¿Por qué es importante que salud se tome estas mesas territoriales y buscar la parte también social de las personas? Porque salud comprende una visión biopsicosocial de las personas. Ya no es una salud curativa que va a curar a las personas cuando está ya enferma, sino que se preocupa también desde el entorno donde vive, de la parte social, también de la parte física y también de la parte mental. Entonces estamos dando un nuevo paso a la salud más integral de las personas. Siempre respondiendo al modelo salud familiar.